Un nuevo robo por delincuentes disfrazados de policías y agentes del CTI se registró en la localidad de Engativa, Bogotá, cuando delincuentes ingresaron a la vivienda de un comerciante dedicado a la compra y venta de chatarra. En el interior de la vivienda habían dos mujeres mayores y un niño, quienes fueron intimidados y golpeados por los ladrones, quienes les exigían que les dieran todo el dinero. Inicialmente, uno de los delincuentes intentó abrir la puerta de la vivienda, pero después de varios minutos no lo logró, por lo que llega otro cómplice y deciden tocar el timbre. Una de las mujeres que estaba en el interior de la vivienda, al ver a través de las cámaras de seguridad que tienen un informe de la policía, abre la puerta y uno de ellos le dice que le tienen una información, cuando de repente empujan la puerta y la mujer es sometida. Luego de eso, aparecen ocho cómplices más que habían estado rondando el sector en varios carros e ingresan a la vivienda para cometer el hurto que duró alrededor de 40 minutos. Finalmente, los ladrones lograron llevarse 60 millones de pesos, quienes huyeron de inmediato, dejando a las dos mujeres adultas y al niño con traumas psicológicos. Por su parte, las autoridades no han hecho un reporte oficial de este nuevo hurto.